¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cabulario? ¿Hitio? ¡Noooo! ¡Calmado! ¡Ven, Elvidor! ¡Elvidor! Miren, en este momento estoy muy ocupado. La próxima semana lo veré. Ya, Filo. Yo me voy. Pero, oigan, chiquillos, hay unas billones en la sala de profesores. ¡Oh! Es la radio de ahí. ¿Qué es? Ya, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Tiene que estar ahí corriendo. ¡A mi, a 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 mi... ¡Déganse! Yo también ¿Tiene mucho frío? ¡Bueno! ¡Bueno, la mierda! ¡Uy, chavos! Se nos murió el envidor ¿Algo voy a tener que hacer? ¡Qué planta de Paulari! ¿Qué es eso? ¡Hola, Paula! ¡Oye! Y la cargo Eh, no sé, parece que está con el Lennon ¿Con el Lennon? Se lo dice Oye, Garen, te tengo la última copucha Oye, Garen, la MI nos dijo que viniera a movirte el presupuesto Es que no, se nos rompió el envidor Por favor No, no tenemos ni para cartulina Ya, tranquilo, Iber Se va a pasar de esto Ya, se vamos a solucionar, tranquilo Garenos Te cuento que en la época de 1893 Llegaron los aliens y formaron una constitución en Roma Eh, sí, cierto Efectivamente Yo creo que los aliens viven entre nosotros Como muy cerca aquí, muy ahí Por allá, él es un alien No, tú no eres un alien ¡Hola, Karol! Hola Eh, ¿qué estás haciendo tú aquí hoy? Detenerte Eh, conformizo Cuatro Cuatro Eh, oye, necesitámonos Pasa, pasa ¿Eh? ¿Se fue todo con el intercepto? No, 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 no Mis lindas, necesito meterme a Google Para arreglar el envidor Bueno Ya, pues Tengo que revisar si hay internet Tiene algo que... A ver ¿Cuál es? No sé Tranquilo, Iber Tranquilo Queremos un particulita Agüita Voy a abrir Con ese tamón Chiquillos ¿Tenemos reunión con la vispa ahora Por lo del envidor? Ya Ya Vamos Pasen Pasen Permiso, mis Adelante Acomodo Permiso Permiso Ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que necesitamos arreglar nuestro herido Necesitamos un presupuesto ahora Ahora mismo Estamos desesperados Dios por favor Desesperados La solución que yo les puedo dar es Agendar un yesterday para marzo del 2013 ¿Les parece? ¿Qué? ¿2013? ¡Es el próximo año! Ya Muchas gracias Muchas gracias Gracias Oh Esperen un segundo Aló Buenas tardes Voy a hablar con Ricardo A ver que se puede hacer No, su hijo no se puede retirar Disculpe Disculpe Mira, registramos Disculpe Un segundo por favor Espera Eh, ¿aló? Ya Buenas tardes Voy a hablar con Ricardo Y ver que se puede hacer Ya Mira, mira, lo que pasa Que se me ha hecho Pa- Es en serio Necesitamos hablar urgentemente. Un segundo, un segundo. A ver, prepara 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 un rato. Mira, lo que pasa es que necesitamos. Necesitamos urgentemente hablar con el director. Pero sí, demasiado urgente. A ver, la primera hora que quieres. A ver... Tendría que ser como 45 minutos más, chiquilita. ¿45 minutos más? ¡Esperamos! ¡Ay, el hijo! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Desde arriba! ¡Juegue! This is present simple. This is present simple. No, si así no se puede. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás tocando música? ¿Qué quieres? ¡Para un poco! ¡Stop! ¡Stop! El caso es que estaban tocando música, lo que ahora están... Mis equipos... No, pues pida la cosa... No, yo creo que... ¡Vale, vale, vale! ¡Que estés drogando el heridor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Solo hay agua y nada... ¡Que llenas de bacterias! ¿Qué me puedo decir? No sé, no sé... ¡Oigan, el Victor Mico quiere llevar a esto!